Pablo. Sí, el negocio del narcomenudeo se ha ido atomizando, es un fenómeno internacional, caen las grandes bandas y surgen pequeñas organizaciones que van ocupando su lugar y son mayor cantidad, más violentos, más jóvenes y es más difícil investigarlo. En ese lugar quizás, tal vez, deberíamos poner a la nueva generación de los monos. Claro. ¿Quién es Lucho Cantero? El hijo de Claudio el Pájaro Cantero, hacinado en el año 2013, ¿se acuerdan? Lo que generó una literal guerra en Rosario. Poco se sabía de este muchacho de 18 años. Ahora está preso, la semana pasada lo contábamos, acusado de liderar una mega organización de adolescentes que controlarían un barrio, que además generarían extorsiones o provocarían extorsiones a comerciantes de la zona. Esto es una amenaza que recibieron cuando fueron detenidos, bueno, en las últimas horas hubo un ataque literal a un predio estatal de Santa Fe, un predio vinculado al servicio penitenciario. Pero vamos a ver una acción, ponen el video, así lo vemos. Y les voy a contar qué hay detrás, cómo opera esta banda, de acuerdo a la acusación, que tienen dos fiscales que están trabajando muchísimo pese a las amenazas. Ponenlo en acción. 24 de diciembre se graban los propios integrantes de una banda con un arsenal tremendo, en el barrio La Granada. ¿Saben dónde es? En el acceso a Rosario, al lado del casino. Sí. Bueno, mirá, mirá cómo reciben la Navidad. Un dato más, que esto no se sabía, hasta que se hizo la investigación. Esa noche, de una dependencia policial, se escapa un muchacho que había sido detenido con un cargamento de drogas. Sí. Rara la fuga, rarísima la fuga. Y va a ese barrio, aparentemente integrante de esa banda. Una patrulla ingresa al lugar, creen, tal vez, que pensaron que estaban buscando al prófugo. Sí. A la patrulla la corrieron a tiros. 65 balazos a una patrulla. Esa misma noche fue, poco después de esto que estamos... Y mirá las armas que tenían, Pablo, un arsenal. Sí, incluso Cantero, que se ve con un FAL, fusil automático libiano. Ah, ahí está el hijo del pájaro Cantero. Claro, claro, es el jefe de la banda, es en la puerta de la casa de, creo que es Arrieta, 1800. En la dirección, viste que está el número, abajo dice Cantero. Identificando que es su casa, el lugar donde allanaron y finalmente lo detuvieron. Cuando lo detienen, por tenencia ilegal de armas de guerra, 20 y pico de armas, entre ellas esas armas. Me llamó mucho la atención que había balas de las Punta Azul, que son las que se conocen como mata policía, porque perforan los chalecos antibalas. Tenían un montón de esas municiones. Ahí lo acusa otro fiscal, son dos fiscales los que intervienen, del asesinato de un tal Gastón Ávila, que era un chico de 24 años, que aparentemente integró la banda, que fue detenido, lo acusaban de haber, o sospechaban de que había contado algo de cómo estaba organizada la banda. Y durante una noche sale de la casa, el 21 de junio pasado, era un día que jugó la selección argentina. Sale en el auto, lo interceptan unas motos sicarios y lo acribillan a balazos. La particularidad que rápidamente alguien que pasa por el lugar lo lleva al hospital y él alcanza a mandar unos mensajes diciendo, me mandó a matar, Lucho. Ese teléfono que lo logran recuperar es el inicio de, muere finalmente este chico de 24 años, es el inicio de una investigación que determina quién habría ordenado la muerte de ese muchacho de 24 años, sería Lucho Cantero. Bueno, ¿podés abrir la imagen? Te voy a mostrar quién es Lucho Cantero. ¿Podés? ¿Me puedo mover? ¿Me corro? Dale. Dale, vení, vení, vení. Vení acá. Mirá, este es un trapero famoso, bajá si querés. Este es un trapero muy famoso, que está con una causa por haber sacado una foto armado. Si me ayudan quién es el trapero, desconozco bastante de música, pero bueno, es un trapero famoso, muchos van a estar viendo diciendo, sí, es tal. Este que está acá, este que está acá, es el dueño de todas las armas. Ese es el hijo del pájaro cantero. Ese es Lucho Cantero. Este es Lucho, mirá. Ese es Lucho Cantero el que está preso. En las últimas horas hicieron dos audiencias imputativas de acusación. ¿Cómo es el rapero? Saramay, Saramay. Es este, Saramay. Que estaba en Rosario y sacó una foto armado. Y bueno, de hecho, tiene una condena, una probation que todas las meses tiene que publicar un pedido de disculpas y decir que esto está mal. Y este es el hijo del pájaro. Y ese es el hijo del pájaro. En la primera acusación lo imputan del homicidio de ese chico de 24 años. Y llegan a ese mensaje a responsabilizarlo. Mafioso total el hecho. Son todos menores, todos chicos de entre 14 y 18, 19 años. Son todos chicos. La nueva generación de los monos. Muy peligrosos y manejan fortunas y un arsenal realmente tremendo. Y en la segunda acusación aparece toda esta serie de amenazas que ellos venían realizando. Y además el ataque a tiros a la policía. Claro. Cuando los policía, una patrulla ingresa en el barrio, pensaban que venían a buscar a uno que se había escapado de un calabozo en la noche de Navidad. Lo recibieron a balazos. 65 tiros recibió el patrullero. No mataron a los policías por milagro. Nada más. Una banda extremadamente violenta me contaban que han detectado que estos menores, estos jóvenes, liderados por Lucho Cantero, han empezado a extorsionar comercios del barrio. Le pone tanto por mes. La mafia, la vieja usanza, lo vieron en las películas seguramente. El peaje. Sí, pone tanto por mes y te ponemos una protección. Mono, mono te protege, los monos te protegen y no te va a pasar nada. Eso está pasando en algunos barrios. Aprendieron problemas los que piden. Aprendieron todo rápido, más violentos, con menor cantidad de integrantes y más difícil de investigarlo. En la audiencia de acusación contra los monos, este cantero y otros integrantes, uno de los fiscales recibió una nueva amenaza. Hay dos fiscales que están trabajando en la causa. Uno por las amenazas, los ataques, las balaceras. Y el otro, Matías Ederi, es uno de ellos. Y el otro fiscal investiga el asesinato. No recuerdo el nombre del fiscal, pido disculpas, porque es un fiscal que trabaja realmente muchísimo en la causa. El doctor Gastón Ávila, el de homicidio. Que viven amenazados. Los nombro para que el Estado los proteja. Son fiscales que se la juegan, viven amenazados y han sacado en parte de circulación a esta mega organización. Es un fenómeno internacional. No es propio Rosario. Rosario no es la cuna del narcotráfico. Rosario es una hermosa ciudad de la República Argentina que no tiene ni más ni menos problemas de inseguridad y de narcomenudeo que muchas otras ciudades de la República Argentina. Debemos aclararlo. Porque es así. Remitiéndose a lo que pasa, es así. Es más famosa por estos personajes solamente. Y se está dando un fenómeno que lo veníamos viendo en otros países, en otras grandes capitales, básicamente latinoamericanas. Qué fuerte este mensaje. Mirá, con toda esta historia que ya te presentó Paulo, si siguen verdugueando a la familia de los alto perfil, para la próxima vamos contra la familia de los empleados de los servicios. El que avisa no traiciona. De hecho hubo un ataque en las últimas horas a una sede del servicio penitenciario provincial en Santa Fe y lo vinculan a estas amenazas. Y la viuda del pájaro también amenazó. Lorena Verdun, que es la viuda de la mamá de Uriel Luciano Cantero. Lorena Verdun fue imputada de tenencia ilegal de arma de guerra porque tenía un arma en la casa. Ah, también. Y en la audiencia imputativa hace una expresión en la declaración que amenaza directamente, así lo dijo el propio fiscal. Estoy contando lo que ha dejado trascender la propia fiscalía, que lo fue amenazado directamente en medio de la audiencia. Decía, estas bandas es un fenómeno internacional. Han caído las organizaciones madres. No tiene relación este tal Lucho Cantero con el famoso Guille Cantero, que está preso, que tiene 99 años de cárcel. Es el tío, pero en cuanto a la estructura delictiva, dicen los investigadores santafesinos, no está relacionado. Es como que se armó una nueva banda por fuera de los monos. Y eso está pasando. Caen las bandas grandes, aparecen muchas banditas chicas que aprendieron lo malo muy rápido, extremadamente rápido y son más violentos. Y fíjese, algo que llama la atención y es terrorífico, siguen el comportamiento o conductas criminales que uno lo ve en una serie de televisión. Es como que copian de series de televisión comportamientos que luego lo llevan a la práctica. Y lo más violento, seguro. Poné de vuelta el video, poné de vuelta el video. Fíjate lo que hizo una banda de chicos el 24 de diciembre en la puerta de la casa, en Arrieta, el 1800, en el barrio de La Granada. Ha sido Rosario, hermosa ciudad. Vieron dónde está el casino cuando entras. Bueno, ahí al lado, hay un barrio de casas humildes cerca del casino. Bueno, es ahí, mirá, mirá, mirá lo que hicieron. Y después aparecieron, el que tiene un FAL, el que tiene un fusil o lo que parece un FAL es Cantero. Después son todas pistolas ametralladoras. Fíjate, ahí tira con, ¿ves? El que tira, ese gordito el que tira con la, digo gordito, perdón, para identificarlo, ¿no? Que tira con un fusil, aparentemente es un fusil FAL y es Lucho Cantero, 18 años, el jefe de la banda. Todas esas armas las tenía en la casa este tal Cantero y son todos muy, muy, muy jóvenes y extremadamente violentos. Ahora después, repito este dato, que está en una de las imputaciones que tiene Cantero, se escapa un preso, un rato antes, se escapa un preso, que eso es rarísimo. ¿Cómo se va a escapar un preso detenido por narcomenudeo, por narcotráfico? Se va a escapar un tipo con droga joven, de esta edad, y lo meten en una dependencia de drogas de la policía. Todos festejando Navidad, fiestas, se escapa de los calabozos. Raro, pero se escapa. Vuelve al barrio. Esto no lo sabía ni la policía dónde estaba. Una patrulla ingresa en ese barrio. Creen que la patrulla ingresó no buscando al prófugo, porque no tenía ni idea, porque no había comunicación sobre el prófugo. Ingresa porque hubo un llamado. Claro. A la patrulla, acá tengo los datos exactamente, la recibieron a tiros. Fue el 25 de diciembre, o sea, horas después de esta grabación, esa misma noche, la camioneta policial recibió 65 disparos. El personal policial resultó ileso de milagro. Son estos mismos, ¿eh? Tiraron al aire, ahí los ves, un rato después pasa una patrulla, pensaron tal vez que venían a buscar al prófugo y los recibieron a tiros. 65 disparos. Esto es loco. Esta parte de la causa la tiene el fiscal Matías Edeberi, quien en el que imputó este hecho a Cantero, a Cantero Jr. Y el otro fiscal, Ávila, se contaba recién, un fiscal de homicidios, los quiero nombrar porque están amenazados. Gastón Ávila, han hecho un trabajo enorme, imputó a Cantero, Lucho Cantero, haber organizado un ataque sicarial para matar a un chico de 24 años en una avenida. Lo acribillaron a tiros, solo por el hecho de haber sido detenido y ellos pensaban que pudo haber o podía llegar a hablar. Pero esto recién comienza, atención, porque hay más causas y más hechos. ¿Hasta dónde llega la nueva generación de los monos? Es difícil hablar. Lo contó Paulo Cablan. Hasta luego, hasta luego.